El miércoles debía reunirse el Consejo de Participación Ciudadana, pero la Sala del Pleno lució así. Solo apareció su presidente Hernán Ulloa, pero vía telemática. Veo que no están los consejeros. Es indudable que cada quien está preparando sus exposiciones para afrontar este proceso político. Es que Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira y los consejeros Francisco Bravo e Ibed Estupiñán están a un paso de ser destituidos y en la asamblea se consigue 70 votos. Como antecedente, este lunes ya hubo 84 votos para dar paso a su juicio político. Quererse tomar la designación de autoridades. Eso es lo que hay detrás. Aquí quieren elegir a un contralor igual que Polit. Tenemos blindados los procedimientos para que a nadie se le ocurra en el caso de una censura que va a tener facilito poder coger y decir chao, ya no hay concurso, vamos a iniciar de cero. Eso no va a ser posible porque hay un presupuesto que se está ejecutando, que está en revisión de contraloría y que obviamente habrá consecuencias si alguien pretende hacer lo contrario. Tres de los cuatro consejeros son candidatos a la reelección. Creen que en tiempo electoral no pueden ser enjuiciados y analizan acciones. Vamos a hacer una consulta al Tribunal Contencioso Electoral para conocer si es que nosotros, siendo candidatos calificados, podríamos continuar en el proceso de nuestra candidatura. Nuestro derecho está ahí, vamos a ejecutar los derechos que tenemos que ejecutar. El país tiene una serie de acciones tanto constitucionales como administrativas. En medio del juicio político están en curso los procesos para designar contralor, Consejo Nacional Electoral, presidente del Consejo de la Judicatura, entre otras autoridades.